En la zona media del Valle del Najerilla se sitúa Matute, un pueblo que a lo largo de su historia ha visto como muchos de sus habitantes emigraban a otras tierras en busca de una mejor vida. Pero Matute ha sido también cuna de algunos personajes ilustres, como Esteban Manuel de Villegas, uno de los escritores riojanos de mayor renombre. Pueblo que ha basado su economía en los recursos naturales, Matute ha sabido preservar sus tradiciones. En el caso de las danzas, con algunas lagunas temporales, pero con una actual vigencia gracias al renacido grupo de danzas. En Matute se bailan las danzas en dos fechas señaladas, el 16 de junio para celebrar la festividad de San Quirico y el último fin de semana de agosto en las fiestas de gracias. Esos días, la música de gaita y el sonido de las castañuelas acompañan las procesiones por las calles del pueblo. En el amplio repertorio matutino destacan los troqueaos, con títulos como los corzos, las ovejitas o los almacenes de aro. Tras algunas décadas de olvido, se recuperaron en los años 80 del pasado siglo y se vienen bailando desde entonces sin interrupción. Como en la mayoría de los pueblos riojanos, las danzas eran bailadas antiguamente por los mozos del pueblo. Pero los tiempos han cambiado y ahora son en su mayoría mujeres quienes enfundan el traje típico y mantienen viva esa tradición.